¿Hacemos karaoke? Bueno, nosotros hemos estado en el primer taller, que era sobre... Lo que hemos hecho en realidad ha sido, nos hemos quedado en el título prácticamente del taller, que era la economía de mercado es el sistema económico más eficiente. Y lo que hemos ido haciendo ha sido un poco ir sacando los diferentes conceptos y comentándolos. Empezando por atrás, hablando de la eficiencia y diciendo que el concepto de eficiencia que trabajamos en clase está bastante distorsionado, por decirlo de alguna manera. Que en lugar de fijarnos en el denominador, que sería la reducción o la racionalización del consumo de recursos, nos fijamos en lo contrario, que es la producción. Entonces vamos a la producción máxima en lugar de al consumo mínimo o racional. Y ya tirando del hilo de la eficiencia, hemos llegado al concepto de la economía de mercado entendiéndolo como una especie de eufemismo por no hablar del capitalismo. En lugar de hablar del capitalismo, hablamos de economía de mercado. Y ahí, bueno, han surgido un montón de cosas en los dos talleres. En algunos nos hemos centrado más en el concepto ideal del mercado, que es la competencia perfecta. Aclarando que no existe, quizá afortunadamente. En todo caso, aclarando que no existe y que sin embargo nosotros lo trabajamos en clase explicando primero la competencia perfecta y luego los sistemas que realmente existen, pero que sin embargo los analizamos desde la perspectiva de la competencia perfecta. Y ahí han surgido comentarios interesantes. Luego también hemos hablado un poco sobre el propio mecanismo de distribución del mercado y al final lo que ha ocurrido es que en los dos talleres yo creo que han salido cuestiones que intentamos trabajar en clase, pero que sin embargo la impresión es que nos acabamos ciñéndonos mucho o quizá demasiado a los manuales, a los libros de texto y al temario de forma que nos da la impresión de que salirnos de ahí es muy complicado. Incluso cambiar órdenes de temas o explicar cosas que no están. Entonces en ese sentido yo creo que ha sido fructífero porque nos ayuda a entender que coincidimos en muchas cosas. Yo creo que la crítica que planteamos es bastante común. Nadie hay aquí que haya estado en el taller que diga que la competencia perfecta existe, por supuesto, ni que tampoco sea necesariamente lo más deseable. A nadie se le ocurre decir que en algún momento se explique alguna alternativa al mercado. En la clase de economía no se explica nunca ninguna alternativa al mercado y sin embargo existe. Incluso en algunos casos crecientemente, como es todo tipo de planificaciones descentralizadas o empresariales. Entonces, digamos que por resumir, el taller ha ido en el sentido de tratar de desmenuzar estos mitos sobre la eficiencia, sobre el mercado, que están en los primeros pasos de la asignatura de primero en economía, pero que yo creo que con la nueva ley en realidad esto se va a explicar menos en segundo de bachillerato quizá. Yo creo que tanto en primero como en cuarto son conceptos que se van a ir explicando en ese sentido. Y bueno, luego hemos terminado optimistamente pensando que la posibilidad de crear materiales estructurados que incluso quizá en un futuro puedan llegar a sustituir a los libros de texto convencionales que tenemos, no complementar solo, sino incluso sustituir, no es una utopía, sino que realmente es algo que se puede hacer y que hay mucha gente que tiene muchas ganas de hacer. Así que mucho ánimo y si alguien tiene ideas sobre esta cuestión, pues adelante. Bueno, creo que voy a ser incapaz de resumir todo lo que ha salido en los dos talleres. La metodología que hemos utilizado es partir de noticias de prensa actuales que están en los medios de comunicación para ver lo que nos transmiten cosas reales, palpables, que a los chicos y a las chicas, a vuestros alumnos entienden como cosas que están pasando, para vincularlo con algo que es mucho más abstracto para ellos que es que la economía crece continuamente o que hay una fe tecnológica, sobre todo lo que, en gran parte como paradigmas. Entonces, aquí hemos puesto los dos mitos, el mito del crecimiento y el mito tecnológico y con determinadas noticias de prensa las hemos ido colocando en donde nos parecían. Incluso hay una batería que está en el centro, diríamos que de alguna manera alimentan los dos paradigmas. Como hay muchas noticias, hemos trabajado en muchas noticias, la idea era primero criticar la noticia, a qué imaginario nos llevaba esa noticia. Eso es mucho más fácil, lo hacemos muy bien, el ya tener esa mirada de criticar que esto no tiene que ser así. Pero cuando lo que nos costaba un poquito más después era decir cómo desmonto yo este mito, con una idea sencilla. Eso no será más complicado, porque todos estamos embuidos de una forma de ver la realidad. Entonces, por ejemplo, para poneros un ejemplo, había uno que es tradicional sobre el Producto Interior Bruto, el Producto Interior Bruto como indicador de bienestar económico, abolir o repensar. Claro, ahí ya ha surgido que había un oxímoron, que el PIB no mide bienestar. Ya la noticia te llevaba a eso. Y entonces luego lo que nos dice que el mito es que el modelo de crecimiento está relacionado con el bienestar. Así hemos trabajado. Os voy a poner una de tecnología. Había una de robots que se han utilizado para ayudar a los ancianos y las ancianas a vestirse. Los cuidados a manos de los robots. Bueno, pues hablábamos muchas veces de que la tecnología no puede ser una solución de final de tubería, es decir, una solución cuando ya tenemos el problema y no una solución para algo estructural. Entonces, vivimos en sociedades enfermas que aparcan a los ancianos y las ancianas. No tenemos tiempo para los cuidados y entonces resulta que nos inventamos un robot. Un robot que seguramente, no, no seguramente, está hecho con minerales escasos que igual son necesarios para otras cosas más útiles, como energías renovables. Y además, un robot que tiene un sesgo de clase social. Además, aunque sea una solución de final de tubería y no adecuada y muy poco empática y muy poco de abrazos, yo creo que abrazar a un robot no debe ser una cosa muy guay. Bueno, pues resulta que encima seguramente se la van a permitir determinadas personas. Bueno, pues os he puesto dos ejemplos. Teníamos una, creo que eran 20 noticias de prensa, por supuesto no nos ha dado tiempo a todas a colocarlas porque suscitaba mucho el debate y bueno, pues os las vamos a pasar como material didáctico para que veáis que ya están buscadas, ya están y que luego obtengáis la idea de cuáles podéis trabajar y cuáles no. Pero a mí me resulta muy útil con los chavales trabajar desde cosas concretas a ir destripando y de ahí hay como la otra mirada. Y bueno, si alguien quiere decir de los grupos algo que le ha parecido como muy interesante, pero básicamente... Y luego que estos dos paradigmas se alimentan. Y voy a poner un último ejemplo, ya me callo. La energía de fusión, habéis oído estos últimos días, ¿no? Eso nadie se lo cree. Y los propios científicos y científicas que hacen energía de fusión no es una realidad para producir energía ilimitada, que es lo que están vendiendo, pero eso sí que alimenta el imaginario del crecimiento. La expectativa de que eso vaya a ser así. ¿Vale? Bueno, pues gracias. Pues en el mito sobre el emprendedor o el emprendimiento, lo que... Os digo la conclusión para que no se me vaya. Tenemos que pensar alternativas al mito del youtuber como emprendedor de éxito. Para que... Esa ha sido la conclusión de lo que nos queda por hacer, porque lo intentábamos... Bueno, partíamos de... Que os pasaremos también la exposición que hicimos en la Universidad de Zaragoza, el trabajo con institutos de... Están todos desmontados ya. Eso, cómo cuestionar, ¿no? La figura del emprendedor, qué ejemplos de emprendedores nos vienen a la cabeza y ponemos. Partimos de que estamos en un grupo donde eso, a priori, lo tenemos ya bastante desmontado, ¿no? O somos capaces de identificarlo. Entonces, eso como el mito del si quieres puedes, ¿no? El mito de cuanto más mejor, el mito de un emprendedor que nace en un garaje, es... ¿qué punto de partida está teniendo cada uno de los emprendedores, incluso cuando incorporamos ese mito? Hablamos de emprendedores, normalmente hombres blancos, individuos únicos, héroes, en vez de hablar de colectivo. Entonces, han ido surgiendo ahí distintas cuestiones que hemos ido identificando, que ya las traíamos también aprendidas de casa en muchos casos, ¿no? Y cómo podíamos ir entre todos construyendo, cuestionando o aplicándolo a nuestro entorno, a la iniciativa emprendedora y a otros, cómo se puede hacer, ¿no? Ha ido un poco por ahí el debate, también poniendo en común qué es el emprendimiento, cómo lo definimos, etcétera. Ha sido también una de las tareas. Gracias. Gracias. Bueno, y por último, el mito que hemos trabajado nosotros es que la mejor forma de evaluar a un banco es ver el beneficio que obtiene, que un poco es la línea de debate también que existe en el mercado, y etcétera, al final, ¿no? A costa de qué se obtienen los beneficios, ¿no? Y la compañera que creo que se ha tenido que ir, ¿no? Nos hablaba de la banca ética, que sí que nos hemos dado cuenta que en el currículo, pues es que no aparece mencionada, ni tampoco a lo mejor nos da mucho tiempo a hablar de ella, pero sí que es una buena alternativa, ¿no? Para, sí, para los bancos que existen actualmente, ¿no? Lo que pasa es que es lo que hablábamos, que en clase nos da tiempo un poco a decir lo que es un banco y poco más. Hemos observado que para los alumnos, pues un banco es aquel ente que nos da dinero, ¿no? Nos comentaba Coral que a cambio de qué, que muchas veces no sabían qué es eso del interés, etcétera. ¿De acuerdo? Y, bueno, sobre todo eso, que el desmitificar, que lo único importante es maximizar el beneficio, ¿no? Al final lo importante también es un poco el cómo se consigue. La compañera nos explicaba, no sé muy bien cómo nos ha dicho la fundación con la que trabaja ella, de banca ética, finanzas éticas, un poco valorar el origen del dinero, de dónde sale, ¿no? A quién se financia. Muchas veces los alumnos no saben, por ejemplo, que el Banco Santander financia parte de la industria armamentística, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues un poco llegar, un poco más allá, un paso más allá, yo creo, de lo que hemos un poco comentado. Así que nada más. Muchas gracias por venir a todos. Un placer. Y nada, simplemente para acabar queramos comentaros dos cosillas. Una es mostraros, porque llevamos como mucho rato a lo largo de la mañana comentando lo de vamos a compartir materiales, lo vamos a compartir, y como también los... Imagino que tenéis la preocupación de, ¿pero cómo? Pues desde economistas tenemos ya una herramienta... Ah, es que soy un poco impaciente y con la tecnología me llevo un poco más, por eso. Pues tenemos ya una herramienta, un repositorio en nuestra web, que ahora os puedo mostrar dónde está, dónde sí que hay, pues eso. Ahí ya tenemos algunos contenidos colgados de que hemos ido editando nosotras, que también nos han ido compartiendo, todo lo que hoy hemos ido hablando lo iremos también volcando allí. Así que eso, pues estáis todas invitadas, tanto a utilizar esos contenidos, como si no los queréis compartir, pues también adelante. Vale, y dentro de... Bueno, sí, lo mostramos, o sea, está aquí dentro de blogs, repositorio y ese. Y luego también, dentro de crear ese espacio en el que compartir de las profes, también tenemos otra figura, que es un grupo de profesores de economía, que bueno, tenemos una de sus integrantes, que nos lo puede explicar mucho mejor cómo funcionamos. Bueno, voy a repetir lo que ha dicho Javi, pero al final hemos creado, bueno, nos han ofrecido la oportunidad desde economistas de crear este grupo de trabajo, porque, bueno, ya hemos repetido esta idea varias veces, pero estamos muy solos. Entonces, por eso, cuando nos vemos se alargan las sesiones, porque tenemos esta necesidad de hacer vínculo. Y este espacio de economistas, que ya nos hemos reunido un par de veces o tres, tiene ese objetivo, el compartir recursos y luego, con la ayuda de economistas que tienen las herramientas para hacerlo, el hacer que estos recursos tengan un formato atractivo, que se pueda utilizar en las clases. Ahora se están preparando una serie de vídeos que intentan ampliar el flujo circular de la renta, incluir también el entorno, incluir la economía de los cuidados. Es muy atractivo a nivel visual y son cosas que, por falta de tiempo, por falta también de habilidades, somos economistas, no tenemos por qué ser técnicos de Photoshop ni de edición de vídeos, pues es un gran apoyo y creo que podemos hacer cosas muy chulas. Entonces, todo el mundo que se quiera apuntar a este grupo, que sepa primero que no es muy exigente a la hora de tiempo, no es como el curso de habilidades tecnológicas, estas historias que tenemos que hacer. Es mucho más dinámico, más entre compañeros, es la verdad un espacio de compartir muy recomendable. Y todavía la fecha del próximo encuentro está por definir, entonces incluso se puede ajustar a nuestros tiempos. Y si a alguien le interesa, creo que van a facilitar el contacto. Bueno, está en pantalla, en un fantástico Word. Y nada, desde Economistas y la órbita de Economistas, invitamos a todas y a todos a que os unáis, que creo que se pueden hacer cosas muy interesantes. Y gracias. Sí, solo por cerrar, que bueno, no sé, creo que, espero que para todos haya sido tan enriquecedor como para nosotros. Y bueno, que además han surgido ya algunas sinergias entre ADESMAD, posiblemente, Economistas, la Universidad, bueno, ¿no? Como que hay un montón de posibles sinergias y que creemos que, bueno, pues que nos tenemos que juntar más a menudo para eso, ¿no? Para hacer cosas interesantes y que el capitalismo os haga perdido un poquito. Pues nada, que muchísimas gracias a todos. Os vamos a mandar todos materiales, tanto de FUEN como de Financias Éticas y todos los que hemos ido enseñando a lo largo del día. Y si no os habéis dejado vuestro mail, eso sí, dejadlo porque lo vamos a enviar por e-mail, ¿vale? Y os vamos a enviar una encuesta que es súper importante que rellenéis, ¿vale? O sea, no es una encuesta, bueno, lo que tratamos de recoger es un poco qué necesidades tenéis, qué os ha gustado de este evento, qué no, cómo. Va a haber un evento dos, sí o sí. Entonces, ¿cómo queréis que sea, no? Si queréis que sea como este, si queréis que sea más teórico, con más debates, pues lo que... O sea, pues es muy importante que nos digáis qué queréis, porque si no, pues es difícil adivinar, ¿vale? Pues muchísimas gracias.